Mi nombre es Melissa Murillo Londoño. Estoy en tercero de primaria. Sé leer, sé escribir, me sé el abecedario, sé sumar, sé casi de todo. Yo me di cuenta que cantaba porque yo... yo... yo empecé a cantar. A mí me gusta cantar porque empecé a ver películas y en esas películas cantaban los personajes. Después llegó Navidad y le pedí al niño Dios una guitarra y me la trajo. Pero todavía no se tocará, así que por eso no voy a tocar en la presentación. Mis amigos me decían que yo tenía la oportunidad de cantar en La Bosquís. Y yo le dije a mi mamá, ¿me puedes llevar a La Bosquís? Quiero participar allá. Y ella me dijo, bueno, Melissa. Y yo dije, gracias, mami. Hola, me llamo Melisa, la de Acerrático. Y les voy a presentar a mi mamá. Digo, hola, mamá. Hola. La primera vez que yo la escuché allá cantar fue en la casa, el día de cumpleaños mío. Entonces ella me cantó el feliz cumpleaños y cualquier día, pues, ya ella comenzaba a cantar más seguido. Y me gustaba mucho ver como el vibrato. Entonces eso fue lo que me dio como las ganas de inscribirla en el conservatorio de Cartago. Ya se le comentó al papá y entonces el papá la apoyó. Aparte de cantar, me gusta patinar. También me gusta la natación. Escribir canciones. Una que he escrito, pero me falta la melodía. Y que le puse, encontrarás tu destino. Ay, sí, mejor yo canto aquí. Yo no me voy a ir. Y llegó la consentida. Yo vivo en un mundo de juguetes y de sueños Donde todo es una dulce realidad Puedo ser modelo, puedo ser una ingeniera O también puedo jugar a ser mamá Y pintar de mil colores las estrellas Ver la luna dibujada en la pared Y soñar con el camino que me guía hacia el destino Y mañana cuando sea una mujer Puedo ser lo que quiera hacer En mi mundo de ilusiones y de sueños Cabalgar el fondo del mar Y tocar uno por uno los luceros Fabricar un mundo lleno de esperanza Donde no tenga casita la maldad Y guardar de mi niñez la fantasía De saber que seré niña Aunque sea una mujer Puedo ser lo que quiera hacer En mi mundo de ilusiones y de sueños Cabalgar el fondo del mar Y tocar uno por uno los luceros Cabalgar el mundo lleno de esperanza Donde no tenga casita la maldad Y guardar de mi niñez la fantasía De saber que seré niña Aunque sea una mujer Porque yo quiero crecer Con esa niña en mi cuerpo de mujer Eh, 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 eh ¡Hola, muñecas! ¡Hola, linda! ¡Ay, qué bello! ¡Hola! Bienvenida a la voz, kids Gracias ¿Cómo baila uno cuando está feliz? ¡Baila y lista! ¡Sí! ¡Bréngame una pata! ¡Se te hace el obol! ¡Se te hace el equipo cartera! ¡Sí! Bienvenida a mi equipo ¿Cómo te llamas? Melisa Melisa ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes? Ocho Ocho añitos ¿Y de dónde vienes? De Cartago ¿De Cartago? ¿Y esa canción tan bonita? ¿Por qué la escogiste? Porque me da muchos sentimientos Y muy, muy feliz Me, me hace sentir muy feliz Te sale muy linda Dice que quieres ser una gran mujer Cuando sea grande Y que se está preparando Para ser una gran mujer Y tener una familia muy linda ¿Cierto? Sí ¿Qué más dice la canción? No, de que siempre en mi corazón Voy a llevar una niña Mira qué bonito un mensaje ¡Qué linda! Qué linda canción que escogiste Yo estoy muy feliz De haberme volteado Porque ahora estás en el equipo Cepeda Y estás dentro de la voz, kids Que vas a pasarla deliciosa ¿Cierto? Sí Yo quiero que saludes a Sebastián Y saludes a Fari Entonces ir a celebrar con la familia ¿Vale? ¡Chocala cinco! ¡Muy bien! Meli, te felicito Qué tesa Vas a pasarla muy rico aquí Vas a ser cantidad de amigos Súper Aquí nos vamos a estar viendo ¡Muy bien! Pero ¿Qué quieres? A todos tres les tengo un regalo ¿Un regalito? ¿Y quién los trajiste? En la Fanny Que un fuego Ok Voy para allá Asumo el reto A ver ¿Dónde pongo el mirofón? Ven, yo te lo tengo Dame Seba lo tiene, ¿te parece? Yo puedo mirar el juego Desde aquí sentado Ok Ok Y yo me arrogué Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Casi yo lo hice muy mal Chocala cinco Me encantó tu juego ¿Cuál es el próximo reto? Me voy para allá Creo que no van a ser capaces Cuéntame Ese es para Yatra Es para Yatra Uy, Sebastián Ya perdí detrás Ese está muy difícil ¡Aaah! 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 No, es que ella es muy flexible Ya voy Voy de frente Cuidado, Sebastián Habría concierto el fin de semana Y el reto A tu coach Ay, pero ahí sí va a hacer peda ¿Así o no? Dale Así sí, así sí Fácilísimo, mire Así o con la vuelta canela Solamente No, hacerlo así tranquilo Tampoco ¡Ay, qué excelente! ¡Dios mío! El pantalón, el pantalón ¡Ay, pantalón! No, no, hasta aquí llegué yo Pero solo por el pantalón Que quede claro Sí, que con usted Que es por el pantalón Se rompe ¿Qué manito? ¿Ya hice el mío? No, ya hizo su reto, Fanny Ahora tenemos que ir a celebrar No, ese no es el reto Con la familia Ese no era el reto Era el fuego Llamé todo, Fanny Pero ese no era el reto ¿Cuál es el reto, Fanny? ¿Cuál es el reto otro? Vengan para acá Ven, para aquí ¿Doble reto? Vengan para acá Sí, porque Pero tienes que tener en cuenta Mi vestidito, ¿no? No, me gusta ese reto Es uno también de las manos Pero es diferente ¿Cuántos dedos tengo aquí? Parece que solo nueve ¿Está escondido? ¿Dónde está? Bueno, bienvenida Bienvenida, gorda Ahora vamos a celebrar con tu familia ¡Gracias! ¡Gracias!